Muy buenas tardes, piscositas. Son las doce y media de la mediodía y es martes. Bueno, pues allí no grabé nada, puesto que no tenía nada que contar, nada más que limpiar. Y hoy es que no que tenga muchas cosas que contar, porque, bueno, ahora mismo no tengo cosas ni dónde ir ni qué contar. Tengo unos productos terminados que los quiero mostrar, pero bueno, eso será un poquito más tarde porque tengo arriba y tengo abajo y lo voy a juntar y luego lo mostraré a la tarde. Pero bueno, quería deciros que habrá compañeras que notarán que no veo los vídeos porque no les comento y eso. Es que no me da la vida para más, no me da la vida para más. Estoy bastante estresada, la prueba está en que la ronquera no se me va y es producida por el estrés y entonces, pues claro, mientras que hace cosas, entre que no tengo muchísimas ganas, tengo que ir a ver a mis padres, a mi padre, pues claro, no tengo tiempo. Y ahora en esta semana que entra, pues voy a tener, tampoco voy a tener mucho tiempo porque mi hija se va de vacaciones y entonces tengo que ir a cuidarle los perros, bueno, varias cosas más, ¿no? Y entonces no me va a dar tiempo, pues bueno, pues ni casi ni de grabar, ¿no? Pero bueno, ya os pondré, os pondré alguna cosita. De todas maneras estoy haciendo alguna manualidad, que te lo estoy haciendo y también, pues claro, me quita mucho tiempo. Luego también quiero grabar cosas, a ver si puedo, a ver de dónde puedo sacar, porque ahora en octubre me voy a ir a seis días, bueno, son seis días, ¿no? No, tampoco es que sea mucho, pero por lo menos dos vídeos tengo que dejar programados para esos seis días, ¿no? Para no dejar las cosas sin vídeo. Y entonces pues a ver lo que me invento y lo que hago, ¿no? Para no dejar las cosas sin vídeo. Pero vamos, es que entre que tengo que editar, entre que tengo que grabar y que tengo que hacer un montón de cosas, la verdad es que a mí se me va la vida en ello. No me da tiempo, no me da tiempo. Y bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? No hay otra cosa. No es por, bueno, por falta de desinterés, ¿no? La verdad es que a mí el grabar, pues me aniva bastante, pero claro, tengo que hacer las cosas de la casa. Y bueno, también yo comprendo que a la gente a la burra, ¿no? El verme siempre limpiar, a la gente le gusta ver cosas. Pero es que, a ver, mi vida es esta, ¿no es? Mi vida es esta. Mi vida no ha, no... Aquí en mi pueblo no hay centros comerciales, no te puedes ir a la tienda a comprar, ni nada de nada. Y ahora mismo tampoco voy a comprar por comprar. Yo, comprar por comprar, no. Yo sí compro es porque realmente me hace falta, ¿no? Pero comprar por comprar, no. Un día de esto, bueno, pues ya cuando se vaya la calor, lo vamos a ir a mi corrao, a mi jardín y voy a quitar, pues, porque este jardín está feísimo, ¿eh? Feísimo. Con esta, mira que yo lo riego todas las noches, pero como aquí el sol aprieta tantísimo y es muy seco, la soja de las plantas se quema. Entonces, claro, los geranios, por ejemplo, pues lo tengo que cortar todo porque se me han secado los geranios. Las hojas están todas secas, bueno, muchísimas plantas se me han secado. Tendré que irme un día de esto y ya barré también porque con el aire ahora se levanta muchísimo aire, el tordo se me ha roto, bueno, un montón de cosas que tengo que poner. Y bueno, pues un día sí, un día sí nos vamos ahí y voy a ver, os voy a enseñar pues cómo está el patio y cómo lo voy a dejar. Pero bueno, hoy no porque hay mucha calor, hace mucha calor y no tengo ganas de pasar un mal rato. Así que eso es lo que hay, no hay otra cosa. Ahora lo que voy a hacer va a ser la rutina de la casa, voy a hacer la rutina de la casa y nada más. Luego por la tarde, si puedo, pues me voy a subir arriba a terminar las manualidades, pues para ver si para mañana os puedo dejar alguna manualidad hecha. Así que nada, eso es lo que hay, mis cositas. Así que nada. Luego os sigo contando a medida que me vayan pasando las cosas. También os mostraré los productos terminados. Venga, hasta dentro un ratito. Muy buenas tardes, mis cositas. Son las 7 y media. Y como dije esta mañana os voy a enseñar los productos terminados que tengo. Bueno, voy a empezar por esto. No los tengo terminados, pero vamos, ya mañana los voy a terminar. Y entonces para no tener que guardarlos para la próxima vez. Y es el suavizante este concentrado que es mi favorito. He probado uno de un montón y la verdad que el que más me gusta es este del Mercadona de talco. Me encanta. Además me dura muchísimo el olor. Yo a lo mejor guardo la ropa y las toallas o incluso las sábanas y cuando voy a cogerlo todavía huele a talco, ¿no? Me encanta. Es que es mi preferido. Y luego el que más me gusta. Algunas veces cambio porque para cambiar el olor, pero siempre vuelvo a este porque es el que más me gusta. Luego, este es de este detergente de Marsella. Es del Día. Bueno, no está mal. Me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. Me gusta bastante. Este es de Marsella y normalmente lo suelo comprar cuando hay oferta, ¿eh? No hay oferta al menos tres por uno o comprando dos te regalan uno o cosas que sea. Bueno, no está mal. Es un detergente que lava. Lava muy bien. Vamos, lava bien porque, bueno, porque yo le echo también el bicarbonato y el vinagre, ¿eh? Es un jabón, pues normal. Yo lo utilizo también mucho para cuando hago los jabones, ¿eh? Y por eso lo compro así cuando hay bastante. Luego, vamos a ir con la limpieza. Con la limpieza. Este es de amoníaco. Es de amoníaco con detergente. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero este golpe lo he comprado perfumado, ¿eh? Porque este es con detergente. Pero, de todas maneras, no tiene mucho detergente y le tengo yo que echar una gotita por del detergente de la gavajilla, ¿eh? Porque no tiene mucho detergente. Pero, bueno, limpia bastante. Y sí, seguramente que lo voy a volver a comprar. Eh, ¿qué más limpia? Ah, este. El sanitor. Bueno, es bueno. Tiene muy buen olor. Pero yo no lo voy a volver a comprar, ¿eh? No voy a volver a comprarlo. Porque yo... Después de comprar todas estas tonterías que yo antes no lo utilizaba, ¿eh? Pero, bueno, te metes en YouTube, la gente empieza a comprarlo, la gente te dice que es bueno, que tal y cual. Pero donde esté la lejía va a desinfectar y el amoníaco para limpiar. Y el vinagre que se quite todo lo demás. Esto sí está muy bien, huele muy bien. Pero, bueno, sale caro. Entonces, bueno, algún día lo compro, ¿no? Pero de momento no. ¿Lo recomiendo? Sí, sí, lo puedo recomendar. O sea, si a alguien le gustan estas cosas, pues sí, lo puedo recomendar. Incluso, si hay personas que no pueden utilizar esto porque tienen problemas de asma o porque tienen problemas, esto va muy bien, ¿eh? Pero hay otros que es igual que este, lo del hacendado, que hace la misma función y no es tan caro, ¿eh? No es tan caro. Y luego también tiene un problema, que es que la pistolita esta no se puede ni rellenar. ¿Eh? No se puede rellenar. Así que... Bueno, más de limpieza. Bueno, a ver, tengo una limpieza. ¿Esto qué es? Ah, esto es lavar vajillas del día concentrado. Con aloe. Bueno, está bien, ¿eh? Hace su función, limpia. Y a mí me dura bastante, ¿eh? Me dura, me dura bastante. Y hace su función perfectamente. Que se engrasa y limpia. Y seguramente si está de oferta lo vuelvo a comprar. No tengo ningún problema. Y luego tengo esto, que estos son las pastillitas estas que se ponen en el bate, en la taza del bate. Bueno, pues a mí esto no lo vuelvo a comprar. Esto es una caca. No se deshace. O se deshace y se disuelve rápidamente. O no hago. No, 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 no lo voy a volver a comprar. No me gusta. No me gusta. No lo voy a volver a comprar. No lo recomiendo. Bueno, por allá tengo de lo que ha sido personal y cosas que se... Bueno, pues voy a empezar por la laca esta. No está terminada. Tiene por lo menos casi medio bote. Pero bueno, ella no sé que es lo que le ha pasado que ya sale muy poco. No, no, no. Ya se ha estropeado porque no... Es que hace mucho tiempo que lo tengo. Mucho. Porque yo la laca no la suelo utilizar. No me voy aquí, por ejemplo, para el flequillo, para que se me quede en condiciones. Pero vamos. Y aquí está. Ya no, ya se ve que se ha estropeado el ese, así que lo voy a tirar. Lo que voy a hacer va a ser que lo voy a gastar. ¿De dónde me lo puedo gastar? Porque no me gusta echar estas cosas en el contenedor porque con la calor explota. Entonces voy a ver qué puedo hacer para que no explote. A ver, ya está. Ahora tengo... A ver, tiene persona. Bueno, pues tengo el tinte este de... De joguera. Me gusta mucho. A mí el joguera es el que más me gusta. Pero el problema que hay ahora con joguera es que ya no viene el ceniza. El rubio ceniza. Que es el que yo utilizaba. Ahora viene y queda el siete. El siete. Ahora viene el siete uno. Y este rubio medio ceniza y me queda el pelo demasiado claro. Yo no soy rubia. Yo soy castaña. Pero claro, si yo me echo el castaño me deja el pelo muy oscuro. Y además me salen... Luego se me pone naranja. Y con el rubio ceniza, pues deja el pelo casi casi el color que tengo. Casi casi el color que tengo. Lo que pasa es que luego después con el lavado y con el sol se me pone así también un poquito más claro. Pero vamos, mi tono es clarito. Es castaño claro. Y este es el que mejor me va. Pero no lo hay el rubio medio. Le digo rubio. Que esté rubio medio. A mí me gusta el rubio ceniza. Que es un poco más oscuro. Pero bueno, seguramente lo tendréis que comprar y echarle un poquito más oscuro para que no me salga tan claro. Vamos a ver. Ahora se me quedaba aquí en el tintero. Esto es un ambientador. El ambientador este de... Este es del Spa. Me gusta mucho. No es muy pesado al olor. Y sí, sí lo recomiendo. Huele muy bien. Dura bastante. Yo lo tengo constantemente puesto. Y la verdad es que me gusta mucho. Es un olor fresco. Y no es empalagoso. Y me gusta mucho. Porque el problema de los ambientadores es que algunos son pesados al olor. ¿No? Y esto está muy bien. Me gusta. Sí, lo voy a volver a comprar. Lo recomiendo. Y luego este desodorante. Es de... De avena. Desodorante unicé. Tanto para hombre como para mujer. Es antitranspirante. Dura 48 horas. Y no sé qué marca es. La de Deli Plus. Es de Deli Plus. Sí. Está muy bien. Es muy cremosito. Y está muy bien. Me gusta. Sí. Seguramente lo voy a volver a comprar. Bueno. A ver qué más. También tengo el desodorante este de Resona. Este de mi hijo. Mi hijo. El que hasta ahora... El que más le gusta. ¿Eh? El que dice que le... Que le funciona... Le funciona y que le va muy bien. ¿Eh? Ah. Que funciona muy bien. Así que pues nada. Me ha dicho que se lo vuelva a comprar. Resona. Pues le cambio de olor. Él le da igual. Dice que lo que quiere es que le dure el efecto. Bueno. Ahora tengo... No suelo poner cosas de comida. Pero bueno. Tengo aquí varias cosas de comida. Que también os lo voy a enseñar. Y son estas galletitas. Cacao de rellena. Bolacha. Bueno. Esto que se le... Que os parecía a Loreo. Bueno. Pues está buena. No está como el Loreo. Pero bueno. Está muy buena. Está muy buena. Y es más barata. Este es del Mercadona. Creo que es. Ah no. De Cobirant. Este es del Cobirant. Y estaba muy baratita. Y estaba... Y está bastante buena. Está bastante buena. Este. Y luego también... Vamos a ver. Esta es... De hecho... Las barritas estas de cereales. Que yo la tomo a la merienda. Yo tomo una barrita de cereales por la mañana en el desayuno. Y yo la tomo por... Bueno. Se había acabado la... La S. Este... Estaba diciendo que este es jamón. De pozo jamón bodega. Está muy rico. Para ser un jamón serrano. Está bastante rico. Viene en loncha. Medias lonchas. Para hacer bocadillo. Y así no se te reseca. Es del día. Yo lo he comprado en el día. Y... Y está muy bueno. Lo recomiendo. Y no es caro. Y no es caro. Está muy bien. Y luego con la comida que le doy ahora a mi gato. Que es esta de... De Félix. Bueno, pues a mi gato le gusta. ¿Eh? A mi gato lo que hace es que se come... Se come la... La verdurita. Se come la gelatina. Y me deja la carne. Pero bueno, la carne se la come el perro. O sea que... Y bueno, es que es la que hay. ¿Eh? Está bastante bien. A los gatos le gusta bastante. Bueno, pues esto han sido todos mis productos terminados... De este mes. Y... Y nada. Pues... Es lo que hay. Así que... Lo vamos a dejar por hoy. Y mañana seguimos. ¿Vale? Pues venga. Hasta mañana. Muy buenas tardes, mis cositas. Son las... La una... Y cinco de la tarde ya. De la mediodía. Bueno. Pues ya tengo... Tengo limpiado hoy. He limpiado mi patio. Porque estaba de tierra. Y de... Y de hoja. Y de cosas. Estaba aterrizos. Y es que se levantó mucho aire. Esto deja atrás. Y claro, pues... Como hay tantísimos corrales por aquí. Pues todos vienen a mi patio. Le he dado con... Le he dado con la fre... Con la manguera. Y lo he fregado con... Le he echado... Detergente. A ver. Que os voy a enseñar. Ahí. Mirad. Le he dado con... Le he echado... Detergente. Y lo que he hecho ha sido... Pues luego con la manguera darle. Y ahí en el... En el desagüe. Pues... Las hojitas y esto. Ahora cuando ya se... Se vaya todo el agua. Lo limpio. Bueno, pues así... Así me ha quedado. Ahora lo que tengo que hacer es recoger... La... Los trapitos esos que le tengo puestos ahí. Para que cuando se sienten los perros... La gata. Porque el perro no se sube. Bueno. Pues ya lo tengo... El patio limpio. Ahí tengo la porquería para tirar. Y ahora voy a poner una lavadora. Voy a poner una lavadora... De color. Y... Y nada. Eso es lo que hay. Pero primero voy a ir a comprar... Eh... Unos filetes de lomo que tengo encargado. Y a poner el pan. Así que... Eso es lo que hay. Voy a ir a por ello antes de que se me olvide. Y de paso ya tiro la basura. Bueno. Pues ya he tirado la basura... Y ya vengo del comercio. Y he comprado la baguette para hoy. Tomatecito apis. Y he comprado... La carne. Esta carne no es... No es ibérica. Pero tampoco es de cochino blanco. De cerdo blanco. Mira. Pero bueno. No está criado en el campo. Lo que quiero decir. Mira. Ahí está el... El lomito. Tiene muy buena pinta. Así que esto... Lo voy a guardar en la nevera. Lo voy a guardar en la parte donde se... Está bastante frío. Y bueno. Así que nada. Esto es lo que hay. Voy a seguir con mi tarea. ¿Vale? Pues hasta de ahí. Mi tarea... Mi tarea... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.